¡Suscríbete! ¡Y pi hi hapa, manos arriba! ¡Eh! ¡Ay, mi colegio, pero tan bañero! ¡Ay, caramba! ¡Ay, mi colegio, pero tan bañero! ¡Ay, caramba! ¡Boo! ¡Oh, eso es Guay! ¡Boo! 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 Repíteme Nada de licor ¿Quién es el dueño de este bolsillo? El dueño del canguro de la ganga ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es el dueño de retro? ¿Quién es el dueño de frente? ¡Mario! Aprende Aprende ¿Cómo se mueve? ¿Cómo se mueve? Ella viene de España La inocencia de un niño es lo máximo Gracias También agradezco a los señores de la ganga que año a año están haciendo este muy bonito espectáculo Y gratuito sobre todo a Gantich ¡Claro! ¡Adiós! ¡Viva HipiHapa! ¡Viva HipiHapa! ¡Suscríbete al canal!